Música Muy buenas a todos, aquí vamos a probar un nuevo juego de Android que como no está en chino Ahí tenemos el titulito, vamos a empezar aquí en nuestro servidor Vemos que tenemos pues estos disponibles, estos tres Elegimos el tercero y marcamos para comenzar Bien, elegimos aquí ahora si queremos el chico chica y nuestro nombrecillo de personaje Aceptamos, vamos a ver si lo coge sin problemas, parece que sí Y ahí empezamos Vale, clicamos para movernos, bien, tenemos que mantener el pulsado Y ahí nos viene el primer enemigo A ver si podemos ir hacia arriba Vale, ahí nos lo ponemos justo enfrente y así le pega Tenemos que dejarlo quieto, como acabamos de ver, justo enfrente Para que le pega, aquí usamos una habilidad, vemos que ataca a distancia Y ya tenemos el tutorial de batalla completado Bien Vamos a ver, cargándole, pues está un poquito Clicamos por aquí y seguimos avanzando Ahí estamos en la pantalla principal Y ahí nos dan un nuevo personaje, un lancero Un ojecillo que nos da pues una lanza Vale, vamos a ver que nos van a hacer Que vengamos a la siguiente dunque Bien, vemos que nos consume 6 de estamina Así que primero nos dan la estamina que tenemos Vemos que tenemos dos huecos Probablemente solamente nos han dado aquí este personaje Vemos máximo 25, vemos aquí lo que consume, en este caso 5 Y ahí entramos, vale Equipamiento, bueno, más bien yo creo que son habilidades Iremos viendo Vamos a ver Correcto, ahí las tenemos las dos abiertas Bien Vemos que podemos invocar hasta 5 Y cada uno nos consume pues 40 Vemos ahí el tiempo de recarga Vemos ahí como van saliendo nuestros aliados Avanzando poco a poco Oh, me gusta el torre lleno ese Ya tenemos ahí los 5 invocados Y ya lo tenemos completado Bien, parece que hemos subido aquí a nivel 2 Y salimos, para atrás Vamos a ver que nos mandan a hacer ahora por aquí A invocar Vale, a ver que personaje ya nos pone Bueno, pues no nos ha tocado ningún personaje Vemos ahí que nos ha tocado Para poder invocar a otro Ahora si nos han dado ahí el personaje Vale Vemos ahí, tenemos ahí para otro Tenemos uno más de estos Bueno, realmente vemos que aquí tenemos 51 No dice que vayamos por aquí Y invocamos Dos tickets de estos Y uno violeta Perfecto A ver, personaje Vemos que este es el mejor que tenemos Y le damos experiencia Pues usando otro jugador Otro personaje Vamos para atrás Venga Para la siguiente Vamos a poner ahora la formación Quitamos a este Y vamos a poner los otros dos Que teóricamente Son mejores Vemos que de este podemos llevar a 7 De este podemos llevar a 6 Y vemos lo que nos consume también cada uno Para la siguiente Habilidades Seguimos con las mismas Y ahí entra Vale Vamos a crear Vemos que no se puede llevar a 5 de cada A ver que podemos llevar más Dice que nos cuidamos Que no estará teniendo bastante daño Porque no está acá atrás Tenemos que no hacia atrás Pura Y ahí lo tenemos ya completado bien, salimos los objetos obtenidos y a ver que nos pueden hacer, personajes equipamiento, vale, ahí podemos poner el equipamiento y aparte parece ser que también podemos mejorar el equipamiento eso sí, esta vez ya con oros a ver, y aquí tenemos para mejorar las habilidades, vemos que está nivel 4 supongo que el máximo será nivel 4, pero bueno, vemos también que nos piden estos libritos, aparte de las moneditas, y ya no tenemos más así que no nos queda más que continuar venir aquí a por la siguiente, venga ahí vamos vamos invocando vemos también que empieza a subir bastante empieza a hacer también bastante la ayuda del héroe, supongo que también tendremos alguna forma de mejorarlo pero bueno, esto más o menos es lo que ya está completado, ahí lo va vale, aquí podemos pasar directamente a la siguiente, vemos que ya hemos completado el tutorial, así que vamos a ver qué nos dejan reclamar por aquí ahí lo tenemos, a ver, qué más anuncios, bueno, son como misióncillas, logros algunos los tenemos completados otros no aquí sería un descuento, el brindillo pues no nos da 2.000 monedas por tal, por un cofrecillo y se acabó bien, a ver, qué más ahí tenemos el check-in semanal aquí será el check-in diario por dos días vamos para atrás a ver, por aquí en principio no si tenemos aquí alguno gratis este nada y para atrás también nos ha tocado uno bastante normalito eh, tú no tú te vas a venir para aquí no molestes y a estos no sé si le podemos poner equipamiento vale, este es el héroe vemos que si ya está al tope aquí la quitamos la volvemos a poner y tercera opción vemos aquí para mejorarla vale, y ahí vemos lo que nos piden veamos ahí cómo la vamos mejorando vamos a centrarnos en esta primeramente hasta donde los dejen hasta ahí ahora pasamos a la otra vemos ahí eh, vale este ya me piden otros materiales de los cuales no disponemos si los queremos comprar pues con lingotillos vale vamos aquí a los aliados tenemos ahora 10 libros de habilidades vale pues pongo aquí está al tope hasta donde nos den aquí las habilidades hasta allá y luego por aquí me dice si queremos dar la experiencia podemos usar a este que era básico del todo bien el resto de los puntos de las habilidades los vamos a ir guardando equipamiento por el momento creo que no tenemos nada digo que tenemos está equipado más misiones completadas vale de experiencia de habilidades por aquí abajo para invocar vemos aquí tenemos que ser VIP 4 ahí tenemos para cargar para servir a VIP 4 y los únicos que podríamos serían este y este vemos aquí lo que cuesta 150 1200 200 textos bueno si no nos deja eso realmente nos lo da entonces no sé yo para qué serán los tiquecillos esos bueno sin embargo me dice que podemos aquí invocar unos pongo que sea correctos de los básicos estos ahí nos da el ticket y bueno si queremos otro 30.000 270.000 por 10 ¿cuántas malas tenemos? 14.000 no nos da para nada en 5 minutos tenemos aquí otro más gratis y y por aquí pues en principio no le podemos hacer ya mucho más por lo que se vemos ahí al nivel al que iremos desbloqueado 15, 20 y tal y bueno por el momento solamente podemos continuar con las 2 vemos aquí al conseguir 6 estrellas 12 estrellas y 18 estrellas que ya hemos desbloqueado vamos por aquí a atacar vemos aquí al completar la 1 9 desbloqueamos el tercer hueco por el momento seguimos con estos 2 tal cual y con las 2 habilidades que tenemos vale ahí entramos alta habilidad habría que hacer bastante más daño aunque bueno ahí vemos que tampoco duran demasiado vale complicado y en principio pues nada más yo lo hubiera dejado ya por aquí nos vemos chavales chavales chavales